Vamos a ver Nivelón ahí, que te cagas 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 No te cagas Nivelón ahí ¡Ay, ay, ay! Esto es muy bueno, esta cámara. ¡Johan! ¡Johan! ¿Qué haces, hermano? Lo que, estoy haciendo esto, yo soy como tú. Bueno, vamos a ver. ¿Vamos a ver, gente? ¿Vamos a ver, gente? ¿Vamos a ver? ¡Blananan! 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 ¡Blanan! ¡Grencen! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¿Puerto rico? ¡Puerto rico! ¡Jaj! ¡Jajajaja! ¡Hero 3! ¡4! ¡Ay! ¡Vá erla! ¡Det es el cámara! ¡No es el cámara! ¿Cómo se hace el video? Te filmo. Sí. ¡Uha! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Oh, eso es cool! ¿Hay no hay flores de sed? ¿Hay no hay flores de sed?